En Aragón se han confirmado 320 nuevos casos en las últimas horas de 3.600 pruebas PCR. Esos datos arrojan una tasa de positividad de casi el 9%. Bajan los contagios en la provincia de Huesca y suben en Teruel y en Zaragoza. En esta última se han registrado 231 positivos, son 81 más que ayer. Zaragoza es la única ciudad de Aragón que podría verse afectada por las decisiones que se han tomado esta tarde desde Madrid. De momento Zaragoza Capital está rozando una tasa de contagios de casi 300 por cada 100.000 habitantes. No llega a los 500 que obligan a tomar medidas, Elena Fortes, pero se queda cerca también en los otros dos criterios. De los tres criterios que ha marcado el Ministerio, Zaragoza rozaría dos de ellos. El porcentaje de camas sucia ocupadas que ahora mismo estaría en el 33%, dos puntos por debajo del umbral marcado por sanidad. Y la tasa de positividad del 9,85% cuando el límite que marca el Ministerio es del 10%. Hoy se han registrado en la capital aragonesa 163 nuevos casos. Son la mitad de los diagnosticados hoy en la comunidad. Zaragoza es la única población aragonesa con más de 100.000 habitantes. De los tres criterios marcados para aplicar restricciones, la capital no cumple a día de hoy ninguno de los tres, pero se queda cerca. El criterio del Ministerio es que no se supere el 35% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. En Aragón existen 186 camas UCI y están ocupadas 62 por pacientes COVID. La tasa se sitúa muy cerca del límite, en el 33%. La tasa de positividad, el número de positivo respecto a pruebas realizadas, se sitúa en las dos últimas semanas en un 9,85. La línea para aplicar medidas de control está en el 10%. Las zonas de salud de Zaragoza capital suman 163 registros. La incidencia acumulada está rozando los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Lejos aún del medio millar, el tercer criterio a tener en cuenta para tomar medidas, pero se superan los 250 por cada 100.000, el nivel que los expertos consideran ya de alto riesgo.